¡A la mitad, Rafa! ¡Un pelín más! ¡Méntete un pelín más para dentro! Si puedes, por favor. Con el olo rematas a la bajada, ¿no? Sí. Pues entonces, mejor quédate corto, que no pases. Porque date corto de conada. ¿Qué tal, Rafa? Bien, aquí. Terminando la última línea. A las seis de la mañana. ¿Qué es, jefe? Pues que nos queda lo justito. Vale. Pá модos aудrómed. A butáme delmedo. ¡Súpera! ¿A cuánto te remontes? A 8 Hasta las 11 de mañana Pero se empieza a poner todo en marcha Bueno, nosotros subimos con la moto Lo que sea, íbamos tirando el pala, ¿no? No, lo que dice Rafa, te esperamos a ver quién llega Claro, más ¿Eh? ¿Que esperamos o qué? Y que el barraquil es uno malo pronto descartado Hasta la que ya en medio, hasta que no las quiten Sí, lo que esté que hacía ahí y todo, ya está No hay que... Ya cuando llegue el ello, pues ya Empieza la noche y por la mañana Lo que sí pueda hacer, ya está Vale Bueno Boa Gracias.